Hola, entonces, deben saber y deben estarse dando cuenta que la última semana, más o menos, más que los últimos cuatro días, porque antes de los últimos cuatro días me parece que sí seguía haciendo contenido decente, los últimos cuatro días no he estado haciendo contenido realmente decente, o contenido con el que yo me sienta personalmente identificado, pueden notar que he estado haciendo cosas un poco random y no subiendo el típico contenido que subo yo, entonces, lo que quiero decir y lo que quiero explicar en este video, es que prefiero no hacer contenido a hacer ese tipo de contenido, entonces, ¿qué va a pasar? En una semana, exactamente, en una semana, tengo un examen súper importante, muy muy importante, bueno, para mí es muy muy importante, tengo un examen hecho por dos días, que es el 28 y el 29, imagínate lo importante que es aquí en Francia ese examen, que dura dos días, entonces, yo realmente, estos días, bueno, especialmente ayer y hoy, bueno, a mí no tanto, además que todo ayer, estudié algo, estudié un rato, y de hecho, no tuve tiempo para hacer un video decente y por eso saqué lo que sea que saqué ayer, porque no tiene nombre esa aberración de creación de contenido, no tiene nombre, dije que lo hice una hora, pero lo hice menos, lo hice en un, improvisé, literalmente improvisé, entonces, no me parece lógico seguir traiendo ese tipo de contenido, porque a mi pareció no le gusta a nadie, bueno, le gusta a gente, obviamente, pero no es lo mismo del contenido que traigo yo usualmente, ven que son como las nueve de la noche y no había abierto Brawlhalla, se dan cuenta que no estoy jugando a nada, y eso porque ando muy, muy ocupado, entonces, para yo hacer un contenido que quiero hacer, me quiero tomar un pequeño descanso, que va a ser de una semana, para, ya cuando se termine la temporada de exámenes, bueno, la temporada de exámenes, el examen, porque es literalmente el examen, cuando se termine el examen, volver a hacer el contenido, y de hecho, como voy a estar de vacaciones, porque es eso y ya salgo a ocasiones de verano, volver a hacer el contenido que yo hacía en esta época, para los que no sepan, mi boom más grande, el año pasado, fue en agosto del año pasado, que yo subía más o menos dos videos al día, y puedo, bueno, voy a poder seguir el mismo ritmo que yo seguía el año pasado, una vez que salga de vacaciones, y una vez que no tenga que estudiar, y una vez que, pues, no tenga que hacer las cosas que tengo que hacer ahora, entonces, voy a tomarme un descanso de exactamente una semana de YouTube, ojo, voy a estar subiendo cosas random, bueno, voy a estar documentando mi vida, como solamente lo hago en Instagram, pueden seguirme allá, pueden irse al server de Discord, que el sábado es la noche de películas, que vamos a ver Shrek, entonces, mira, no es que me va a desaparecer, pero no voy a estar subiendo contenido, pues, véganme en Instagram, voy a estar subiendo cositas en Instagram, usualmente como lo hago, voy a estar en Discord, voy a estar por ahí, pero esta semana no voy a estar subiendo contenido, cada vez cosas random al canal secundario, así también tengo tiempo para pensar qué quiero hacer, y nada, yo me voy retirando ya, no tengo mucho más que decirle, sinceramente era lo único que quería decir, porque no es que estoy dejando YouTube ni que estoy perdiendo interés, porque siento que ese es el mensaje que estaba dando con los últimos 5 videos, son videos que no tienen esfuerzo, con títulos random y tonterías, ¿no? que al fin y al cabo, bueno, están mal los videos, están buenos, pero no es lo mismo, no es el contenido que me gusta subir, así que nada, yo... hay contenido que quería hacer, no lo estoy pudiendo hacer, además lo estoy haciendo como muy rápido, porque no tengo tiempo, y porque me manejo mal el tiempo, entonces ni de broma, puedo estudiar para un examen, cuidar gatos, que estoy trabajando, cuidando gatos ahorita, y vivir mi vida normal, y haciendo dos videos al día de los que me gustan hacer, entonces para poder seguir haciendo contenido que quiero hacer, pues voy a tomar este pequeño descanso y que a como termine el examen, porque aquí ya no entiendo el examen, sigo haciendo contenido, así que nada gente, nos vemos en una semana, y vamos a darle al Rayman por favor, porque si está, si alargamos el video y ya está, y nada, yo me voy retirando ya, veanme por Instagram, todo eso, voy a estar por ahí, y nada, que más que decirles, chao chao.